No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Iremos a Estambul. ¡Estambul, Estambul! Tan hermosa. Pronto nos perderemos en esta gran ciudad. Esta casa... su olor me transporta cada instante a mi niñez. ¡Concercate! ¡Hijo! ¡Papá! ¡Buenos días! Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!